Hola Capricornio, hoy es martes 27 de noviembre de 2018 y es posible que surja una situación totalmente imprevista que te forzará a cambiar de planes. La situación astral inclina los platillos de la balanza a tu favor, ya empiezan a escucharse promesas de boda y hasta pueden suceder uniones amorosas nuevas en esta segunda etapa del año que ya se nos termina, nos queda un mes y unos días, pero todavía estás a tiempo para hacer realidad esos sueños. Sin embargo, en el plano de la salud tiendes a estar demasiado susceptible, lo cual podría causarte ansiedades, así como a dejar un plan comenzado recientemente por no persistir en un tratamiento que te incomode. Vamos a dar ahora más detalles acerca de todo esto en el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud no te dejes impresionar por comentarios de personas hipocondríacas y continúa tu sistema de vida de la manera que lo llevas en la actualidad. Recuerda que tú, como Capricorniano poderoso que eres, conoces el lenguaje interno de tu cuerpo. En cuanto al trabajo, hay un tono optimista que será la cualidad más conspicua de tu personalidad durante este periodo astral de la última etapa del año. Muchas preocupaciones pasan a estar en un segundo plano y te sientes mucho más estable, tanto anímica como mental y sentimentalmente. En cuanto al dinero, este será un periodo de sueños, revelaciones y de fuertes intuiciones. Poco a poco recuperarás el terreno perdido que pudiste haber pensado que ya se terminó, pero que en esta etapa, debido a malos negocios o decisiones equivocadas, te han podido hacer perder dinero. Sea del modo que sea, comienzas a recuperar eso que te faltaba. En cuanto al amor, tu intuición se despierta de forma directa ayudándote a ver el amor en alguien que lo tiene muy bien guardado y escondido ante tus ojos. Di tú las primeras palabras con la seguridad que procede de tu signo del elemento tierra en este ciclo astral. Un encuentro casual en un lugar público te colocará frente a quien desde el primer momento te impacta y te llena sobre todo de vida. Si estás soltero o soltera, tu calidez humana, tu ternura y la sensualidad se vuelven los puntos de atracción de tu signo hacia los demás. Aprovecharás al máximo estas cualidades en tu vida amorosa. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es muy fuerte, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar es la fase lunar de estos días que te inspira a declarar tus sentimientos libremente. Hará que tengas los sentimientos y pensamientos a flor de piel y eso lo puedes utilizar a tu favor para conseguir grandes cosas. En negativo, lo que tienes que evitar es perder el tiempo discutiendo con personas que solamente saben hablar mal de los demás. Y cuidado con frenarte a la hora de la iniciativa. El temor a hacer algo nuevo por miedo a fracasar. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día fantástico si tienes que poner en claro cosas del pasado. Por ejemplo, revisar libretas antiguas, buscar información ya muy pasada, cosas de años anteriores o incluso solicitar ayuda a alguien que haya estudiado tu mismo curso años atrás. Digamos que de alguna forma vas a tener como la perspectiva pasada en el presente y eso te va a dar una perspectiva muy amplia. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fortaleza, emprendimiento y decisión. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día maravilloso en cuanto a tus capacidades de logros. Te puede ayudar Virgo a montar una empresa, a sacar ideas creativas, sea del modo que sea, todo estará perfecto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día increíble. Actividades, emociones, equilibrio, haciendo honor a su balanza y sobre todo, te va a proporcionar mucha paz interior este signo. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir recibiendo tus predicciones gratis todos los días. Escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo, dale like a este vídeo y sobre todo Capricornio, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana!